Cierre de frontera y restricciones. Comunicado multiministerial. Cierre de fronteras con Brasil hasta las cero horas del viernes dieciséis de abril. Durante este tiempo se dispondrá el tránsito fronterizo por el lapso de cuatro horas. En el resto de los puntos fronterizos con los demás países vecinos, se establece un máximo de ocho horas diarias de funcionamiento de lunes a domingo. Requisitos. Los residentes de poblaciones fronterizas deben presentar su carnet acreditando su residencia, presentar documentación exigida por normativa migratoria y aduanera vigente. Las personas deberán pasar un control médico para verificar y registrar su temperatura corporal. El Ministerio de Salud en coordinación con los sedes realizará muestreos aleatorios para estudios de prevalencia e identificación de variantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá realizar las coordinaciones necesarias con los países vecinos para acordar entre otros los horarios de funcionamiento de estos pasos. El gobierno determinó ampliar el cierre de fronteras con Brasil por siete días más, ha confirmado a UNITER, el viceministro de Comercio y Exterior, Benjamín Blanco. Con siete días más se posterga la apertura, digo, el cierre del paso de esas fronteras con Brasil, eso se ha determinado bajo solución aquí ministerial, solamente que se ponen algunas nuevas asociaciones, se reglamenta un poco el decreto, ¿no? En vez de tres horas, se va a hacer cuatro, el tema de controles médicos que se deben organizar de manera obligatoria, etcétera. Pero bueno, esa es turística de ninguna, en ninguna hora más, por lo menos, que de esta imagen.